Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Mi nombre es Noemí Simón y soy agente comercial de LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un piso totalmente renovado y listo para entrar a vivir en el barrio de Echampla derecho. Pero antes de empezar, me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen mandándonos un correo electrónico a info.lucasfox.com. Primero de todo, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre la propiedad y luego iremos mostrándoles con más detalle cada una de las estancias para que tengan una mayor perspectiva y un mejor entendimiento de la distribución del espacio. Primero de todo, comentarles que la ubicación en la que estamos es muy privilegiada. Estamos en el barrio más demandado de la ciudad, Echampla derecho, a tan solo unos pasos de todo tipo de servicios, además muchísimas opciones de transporte público y unas vistas increíbles a la Casa de las Conchas, de Josep Puch y Calajal. Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y además estamos tan solo a 5 minutos a pie de Paseo de Gracia, con todo tipo de opciones de restauración, ocio, tiendas... Así que es una ubicación ideal para personas que estén buscando una primera o una segunda residencia. Ahora vamos a pasar a hablar del edificio. Se trata de una finca del 1940 que dispone de dos ascensores y servicio de consenje. El apartamento se encuentra en la quinta planta de este edificio y dispone de un total de 138 metros cuadrados construidos, dispuestos en tres dormitorios, dos baños y una zona de día increíblemente amplia. Así que sin más dilación empezamos ya con el videotour. Y lo primero que me gustaría mostrarles es la zona de día. Estamos en el salón comedor que dispone de más de 30 metros cuadrados. Se trata de una zona de día, como les comentaba, muy diáfana, además de muy rinosa también, ya que tiene orientación sur. Y como les comentaba, las vistas son sin igual. Tenemos la Casa de las Conchas justo a la rica ventana. Y al tratarse de una zona en la que no hay edificios cercanos bloqueando las vistas o bloqueando la luz, es un espacio muy lindo. El apartamento fue renovado hace muy poquito. Dispone de carpinterías de alta calidad con doble acristalamiento. Además, cuenta también con suelos de parquet. Y se han conservado elementos originales tan bonitos como estos techos, que son de vuelta catalana. Y si nos damos la vuelta, observaremos también que la pared de ladrillo visto ha sido preservada también. El apartamento, además, cuenta con calefacción centralizada y aire acondicionado y calefacción por conductos también. Así que es muy fácil controlar la temperatura del inúete. Ahora vamos a pasar a ver la cocina. ¿Cómo les comentaba? El apartamento es una cocina muy amplia, de unos centímetros cuadrados. El salón comedor y la cocina juntos suman un total de unos 50 metros cuadrados, por lo cual es una zona del día muy cómoda y muy funcional. Se trata de una cocina de concepto semiabierto con una gran isla central que nos permite cocinar cómodamente y además también poder interactuar con nuestros invitados. Podríamos perfectamente utilizar esta parte de la barra como zona de bar. Y tenemos muchísimo espacio de almacenaje al lado y lado de la isla, tanto en forma de armarios como en forma de distintos cajones profundos para poder almacenar todos nuestros utensilios de cocina. En la parte central de la isla se encuentra esta placa de tamaño extra grande de la casa Bosch. Se trata de una placa de inducción. Y la campana extractora se encuentra muy bien integrada en el techo de la misma casa también Bosch. Vamos a hacer ahora un poquito de hincapié en los electrodomésticos. Se trata de una cocina totalmente equipada con electrodomésticos Bosch. Por aquí tendríamos el microondas, por aquí tenemos el horno. Y de este lado encontramos el frigorífico, que es de la casa A en G. Y en la parte inferior se encuentra el congelador. La zona de fregadero se encuentra por aquí, es un frigorífico extra grande de la casa Blanco, la grifería es de la casa Franke. Como les decía, materiales de altísima calidad se han utilizado durante la reforma. Y por aquí tendríamos un lago de hojillas ideal para 4 o 6 personas. La verdad es que el color de esta cocina a mí me encanta. No se trata de un color muy habitual, pero la verdad es que le da un toque muy fresco a la zona de día. Ahora vamos a pasar a la zona de noche, no sin antes comentarles que esta es la puerta de acceso. El apartamento está equipado con alarma, la zona del portero y una entrada muy amplia aquí también. Donde podríamos ubicar un armario hecho a medida para poder dejar zapatos, ropa, etc. Vamos a pasar ahora a mostrarles la zona de noche. Y el primer dormitorio que me gustaría mostrarles es este de aquí. Los tres dormitorios son dobles, todos ellos disponen de algún elemento original, en este caso sería la pared del ladrillo visto. Y de este lado encontramos una zona ideal para ser utilizada como zona de aguas, para colocar la lavadora y la secadora. Y si seguimos por aquí encontramos el primer baño completo. Este de aquí es independiente, el segundo baño completo es en suite. Como verán, la zona de sanitario es flotante, por lo cual es muy cómodo y muy práctico. La verifería es maravillosa, en color negro mate. Y una cosa que me gustaría destacar también de los baños son las icas que son de la casa Vazco. ¿De acuerdo? Vamos a seguir por aquí, vamos a mostrarles el segundo dormitorio. Todos ellos, como verán, tienen la bóveda catalana. Y también la zona del cabecero que tendría la pared del ladrillo. Ahora vamos a pasar a la suite, al dormitorio principal. Y a mano izquierda lo primero que encontramos es el baño en suite. Se trata de un baño muy bonito, como les decía, los materiales de altísima calidad. En este caso se ha escogido una brifería dorada. Y lo bueno de estos baños es que tienen un diseño atemporal, por lo cual, por mucho que pasen los años, se siguen viendo elegantes y actualizados. Ahora vamos a pasar al dormitorio principal. Es detrás de un dormitorio amplísimo, muy luminoso y con salida a un balconcito privado. Como verán, hay muchísimo espacio para tener la zona de vestidor dentro del propio dormitorio, con armarios hechos a medida. Tenemos los maravillosos techos, como en el resto del apartamento, que aportan muchísima personalidad al espacio. El hecho de tener doble orientación nos permite una ventilación cruzada óptima. Y además, tenemos la tranquilidad de estar orientados a un patio interior, por lo cual, no se oye apenas ningún ruido, a pesar de ser una ubicación muy sencilla. Tener una pequeña salida exterior siempre nos permite poder leer un libro cómodamente, tomar un poquito el aire fresco, tomar el café por la mañana. Y el hecho de poderlo tener en el confort de tu propia suite todavía es más conveniente. Ahora que han visto todos los espacios del apartamento, me gustaría volver a la zona de día, hacer un pequeño resumen sobre todos los detalles que hemos ido comentando a lo largo de esta retransmisión en vivo. Y luego, me gustaría, por supuesto, revelarles el precio de ventana. Así que, síganme. Bueno, para que hagan la cantidad de luz natural que está actualmente entrando por las ventanas, vamos a hacer un pequeño resumen, como les decía, sobre todo lo que hemos ido comentando a lo largo de este con live streaming. Primero de todo, ubicación. Estamos en una de las ubicaciones más populares de la ciudad. Tenemos prácticamente todo a mano. Podemos ir a todas partes a pie si lo deseamos. Y también, muy buena conexión con transporte público. El apartamento está ubicado en una planta alta, una quinta planta, de un edificio de 1940, con conserje y doble ascensor. Se trata de un apartamento de 138 metros cuadrados, con tres dormitorios dobles, dos baños y una zona de día increíblemente amplia, con una cocina totalmente equipada y un apartamento con calidades altísimas, listo para entrar a vivir. No sé si llegados a este punto alguien tenga alguna duda sobre el edificio, la propiedad, la zona... De ser así, les animo a mandarnos un correo electrónico a info.lucasfox.com y estaremos encantados de poderles ayudar. Si lo que desean, por otro lado, sería ver el apartamento en persona, no duden en llamarnos y también estaremos encantados de poder agendar una cita con ustedes. Ahora sí, es momento de revelarles el precio de venta. El apartamento está a la venta por 1.025.000 euros. Teniendo en cuenta la calidad de la reforma, lo amplio que es el apartamento y la distribución funcional que tiene, además de la ubicación en la cual está, es una gran oportunidad de compra para personas que estén buscando ya sea una primera o una segunda residencia. Así que les animo a visitarlo en persona y eso es todo por el día de hoy. Ha sido un placer mostrarles este apartamento y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan mi felicidad.